Hola, me llamo Borja Pardo, soy estudiante de la Escuela de Hostelería de Pravia, estoy acabando de estudiar segunda elección de cocina y mi propuesta para esta fase del concurso es una receta a base de fresa ibérica a la plancha, setas salteadas, una milhoja de crujiente de manzana con membrillo, unas favas caramelizadas y una salsa de miel, siedra y pimientos de piquillo. Como primera guarnición, como alimento feculento, las favas, ya que es una alubia rica en fécula y la fava es una gran representante de la gastronomía asturiana. Hacemos un almíbar para posteriormente caramelizar las favas y así poder jugar un poco con la textura del plato y dejamos que cuando rompa a hervir lo dejamos unos 5 minutos. Para la segunda guarnición se hace una milhoja de manzana, cortamos en láminas muy finas. He elegido la manzana como alimento representativo asturiano para una guarnición. Ahora pincelamos las láminas de manzana con el almíbar, lo tapamos con otros el par y lo metemos al horno. Ahora introducimos el crujiente de manzana, aproximadamente una hora, hora y media a una temperatura de unos 90-95 grados. Una vez reducido el almíbar y cocidas las favas, introducimos las favas dentro del almíbar para caramelizarlas. Le dejamos aquí unos munditos. Retiramos las favas del almíbar y las reservamos. Para acabar la guarnición de la milhoja de manzana, cortamos el membrillo en láminas. Como guarnición de setas he elegido usar dos variedades porque gracias a la climatología que tenemos aquí en Asturias otorga al plato unas texturas distintas y con ellas consigo al final dar al plato el sabor que buscaba junto con los restos de ingredientes. Para la salsa he utilizado unos productos típicos de Asturias que son la sidra y la miel que le aportan unos matices que combinan perfectamente con el resto de ingredientes del plato. Echamos un poco de aceite en la sartén y le agregamos un poco de sidra y un poco de miel. Echamos un poco de tomillo y lo dejamos aquí hervir hasta que coja un poco de textura. Bueno, y este es el resultado. Para hacer la sal de sidra cogemos sal de escamas y la hidratamos con un chorro de sidra. He usado presa ibérica porque sus características organolépticas combinan perfectamente con el resto de ingredientes que he puesto en el plato y decidí hacer la plancha para no enmascarar su sabor. Una vez hecha, echamos al plato y en caliente la aderezamos con un poco de sal de sidra. Una vez elaborados todos los ingredientes, vamos a proceder al emplatado del plato. Y bueno, la razón de más peso por la que quiero optar a esta beca es para poder seguir formándome profesionalmente en esta profesión. Y el día de mañana quizá poder dedicarme a esto plenamente con mi propio negocio. Bueno, pues espero que os guste y que disfrutéis como yo he disfrutado haciéndose este plan.